Música ¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo video Bienvenidos a Higher or Lower O esta maldita pagina que mucha gente me estaba diciendo que grabara Que hagan de cuenta que aquí tenemos a este imbécil Y mas allá tenemos a otro imbécil o cosa o lo que en verdad sea Y bueno el caso es de que chicos lo tengo en español porque mi inglés es muy bueno como para este video Pero bueno el caso chicos es de que de este lado nos va a salir alguna cosa famosa o algo Y del otro lado pues otra y vamos a tener que darle del lado derecho Vaya que es la que esta hasta allá que por ejemplo son veladas perfumadas Vamos a tener que darle si es mayor la búsqueda que dan las personas en internet o menor Así que vamos a iniciar Así que doctor who no se quien coño seas pero pues Te buscan un millón doscientas veinte mil personas Y yo creo que velas perfumadas buscan menos Exactamente venga un punto vamos chicos Así que ok la siesta Yo se puso en inglés pero no importa Ok yo creo que buscan mucho mas Muchisimo mas motocross que pues las velas Velas perfumadas Exactamente claro que si chicos Ok o que sera ahorita el motocross o el boca juniors Yo creo que Buscan mas el boca juniors Si No Pero que es un equipo No No me voy a rendir a Miley Cyrus La buscan cuatro millones de personas Si ala Pues Híjole Menos no Exactamente claro que si Menos a ver Sigamos David y Goliat Ok David y Goliat contra Ala Pues Uff 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 Más Más me la voy a jugar Ok la AFL contra Show Michaels Que bueno que es de la WW Así que No yo creo que lo buscan menos Este Show Michaels Claro claro que si Lo buscan mucho menos Así que Ostras Abuso doméstico El abuso que le dan a la Ostras Esto es No quiero sonar machista Pero pues No se porque esta cosa esta aqui Pero pues Yo creo que buscan más este tipo de cosas Ostras Ven así Como se que esa chica Joder Pues soy yo en la puta vida Ok Granola contra Serena Williams Yo creo que Serena Williams Debe tener más Exactamente Es de las mejores raquetistas del mundo Dona Sumer Dona Sumer No menos Menos Mucho menos Exactamente Dos puntotes Ok craft Craft No se que sea eso Macarrón con queso Mas no Mas Uy Uy Onodo Onodo Cobrun Kuala Lumpur No yo creo que más Va Venga Venga Tres puntotes Tres puntotes Chavo Cuatro No llevamos cuatro Ok Kuala Lumpur O que Que Legal Heights Que Que es eso Pues No se Se acaba de cambiar el nombre Pero yo creo que Kuala Lumpur Tiene muchas Más Más que estas No Eh Venga Cinco puntos Cinco puntos Puntos Cabrón Y estos Bastardes Bastards Ah no Pensé que es yo Bastardos Inferior Puta madre Ok chicos Me puse la pinche chaqueta Porque pues cuando me pongo esta chaqueta Es porque Tengo buena suerte Así que Vamos Si Y también es porque hace frío Año nuevo chino o musulm No Ma Musulmán No los musulmanes Eh Claramente Claro que si Muchos más Ok No News Que News Que Que News News Me lo voy a jugar Ostras 45 millones No pues Obviamente Nada va a tener Menos de 45 millones Cabrón A ver Limusina No Yo creo que la buscan Joder Puta Ok Halloween Lo buscan Más que el puente Golden Gate Yo creo que si Porque el Halloween Es de mis favoritas Épocas Así que Muchas Claro que si Muchas menos La red show ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Supongo Una película Menos Exactamente Claro que si Karim Claro que si Water Pollution Joder Pues Que vienen buenas cosas En inglés Que ni yo sé Así que Pastel de chocolate O Pokémon Pues Obviamente Pokémon Oh 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 Tu tío Sí me va a salir Una lágrima Oh 83 putos Millones Guau Guau Harley Davidson contra dislexia Menos, la dislexia no lo busca Mucha gente, así que bueno Dread Barrier Reef, no sé, pero creo que es más Pues es menos Puta madre, mal olor O no, el cuerpo Que te huele el sobaco, vaya Pues yo creo que, hijo de No, pues menos, no, exactamente Menos, a quien busca cuando le huele el sobaco Solo un pinche desodorante y ya Pues obviamente debe de tener más Porque no sé, es obvio, ¿no? Y la Land Rover obviamente tiene más Claro que sí, pues es una Cosa que, no sé Vodafone, esta maldita empresa De internet creo que tiene muchas Muchas más Pues tiene 13 millones Pues nada chicos Me retiro Con mi primo Aquí en pantalla Pues muchas gracias Por ver el video Espero que les haya gustado bastante Y bueno, soy malo En este tipo de cosas Porque una no soy inglés Y dos, pues Pues soy Soy lamentable Pero bueno Muchas gracias por ver el video Y cuídense, muchas gracias por verlo Dejen su like Compartan y comenten Bueno, nos vemos Cuídense mucho Los quiero Bye